Todos con la mano arriba, ¿ok? Suéltame, vamos a rompear, grande Yeah, yeah, esta bomba se expande Que no entiendes más con cierto intelecto Y yo reviento como concierto de Ariana Grande Oh, así lo claro Las palabras, ¿dónde están? Estás como tú, porque no existen Ey, cabrón, esto sí que traje Esto sí que es un mensaje Lo voy a dejar claro, mira, te dejo en tu casa Tu novia me dice mensajes del WhatsApp Mira, cabrón, esto sí que es extensa Estás en la selva y eres presa Esa expresa el mensaje Mira que yo tengo el estilo Normal que tú lo notes Normal que tú te provoques Y que si vamos a León, te comas mi palote No lo entendiste, Taque Te lo juro, hermano, que este rap ya se lo saca No vas a decir con embaca Un café comercial de Starbucks contra uno de Oaxaca Esto sí que es cabrón No puede rimar contra Main Havison Me lo juro, hermano Mira que te lógico Este es el son Para DJ Sónico Este freestyle es insólito No puede rimar contra mí el cabrón Ya se cagó en el pantalón Venga, al 4x4 Ahí se murió el mamón Yo, vean, sabes que esto es lógico Yo puedo joderte cuando tengo en el micrófono La sentencia de decir el DJ Sónico Hazme un corte para matar a este cómico Checa, esta es la palabra y si la meto Checa estas rimas, yo te jodo este respeto Yo puedo ganarle la verdad al madafaka Le doy jarabe de palo y lo golpes a la flaca No tiene nada, hijo de puta Checa la forma, yo estoy caminando en la ruta No pasa nada en jarabe Pero sabe que no cabe Yo tengo raps improvisados, ¿no lo sabes? Checa las rimas, al momento tienes resistencia Pero sabe que se muere de tristeza Tú no eres Lucifer, tú eres luz y fuerza Y por un mal conecte quebrato tu empresa Tengo raps, hijo de puta Checa la forma, espero que lo discutan Yo tengo rimas que te impactan Soy el rey, por mi sensei Te doy yo la carta y la lleno de antrax Adiós, hijo de puta, así lo rancid Yo vengo a joderte, son cartas como Gambit Y tú no puedes hacer na' Ya viste en el 4x4, tú no vas a hacer na' Yeah, ok Yeah, ahora sí, venga cabrones Venga una mano arriba, vamos a matarlo Una mano arriba Yo, check this, aha, como entra bien Tú quieres joderme, hijo de puta Tú no tienes el nivel Si vienes a joderme con rimas No lo ves que te ha roto un nivel Y luego estrelló en la pared Tú lo estrellas en la pared Pero no entiendes que yo soy el que tengo el nivel Mira, ¿quiere ganarme el güey? Yo sí soy Red Bull Y él a lo mucho vive cien ¿Vive cien? No creo que tenga mucha actitud Yo vengo a joderte improvisando por virtud Este en Red Bull le pega sin full Yo soy pecador, chinga tu madre Yo soy sin full Bipú, ¿qué le estás diciendo halagos? Te lo juro, soy Harry Potter y soy un mago ¿Quiere ser Red Bull? Este cagado Si yo soy de los pools de Chicago De Chicago, no creo No tiene nada de fluidez Es como Jordan Porque le pega dos, tres Eso es muy cierto No tiene sensatez Yo puedo joderte, idiota Yo te bajo nitidez No me bajas nitidez ni la destreza Vienes útil dos y ya trae la sutileza Me quiere ganar Yo lo pongo aquí en la mesa Un toro de Red Bull y un toro de Nesa Es un toro de Nesa ¿Qué pasó si le voy al de casa? No puedes joderme, te joderé en tu casa Tú quieres joderme improvisando un guapo de rancho Contra el Real Madrid Atlético San Pancho Atlético San Pancho ¿Qué me estás diciendo en el rap? Si voy borracho Si yo soy chingón Como el Real Madrid Su equipo de cuarta Es el Real Bañil Real Madrid yo la meto con rima Sabes homie Que yo exploto Si con la fuerza de Spopovich Este rapero no me impacta Me da lata Yo la esclavo Como Zlatan Ibrahimovic Como Ibrahimovic Tengo el rap perfecto Vas a ver que no te es boli Si vado el fútbol Yo tengo el balón Y aunque no seas Gianluigi Eres un bufón Yo no soy un bufón Eres un retruso Ya la viste Es la pantalla Te la esclavo De gantuzo Duzón No puede ganarme Sabes que te puedo ganar Nunca entenderás el punto Acabo de mostrar Que este güey no es nada grande Yo tengo el kick-off Que sí es impresionante Puedo rapear aquí Puedo rapear en el parque Si quieres voy al distrito Y te chingo en Bellas Artes ¡Oh! A la cuenta de Uno Dos Tres ¡Ré! ¡Réplica! Libre Checa el calibre Este rapero cuando ataca No sobrevive Yo vengo a joderte Improvisando lo que dices Deberías de ser tarro Para ver si algo sirves No, no sirves El que te sirve Eres tú, nene Yo tengo hip-hop en el ADN Tengo una nacional de BDM No es casualidad Tener lo que tú no tienes Yo lo tengo Y lo he superado, carnal Eso es muy cierto Mi método es grande en el freestyle Este rapero es el campeón De la nacional Pero es un pendejo Y se queda en la regional No, yo no me quedo en la regional Ni en la internacional Yo vale algo universal ¿No entiendes? Háblate sutil Pero antes decía ¡Ay, puta por mí! Oye, sutil Yo te parto con skill Si te mato a Luma Durman Con palabras de Kill Bill Oye, sutil Eres un non-util Y en tu culo te la has clavo A mí me dicen ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Mobie, dick! ¡O, B! Tú le ganas al Dominic Mira, cabrón Yo te exprimo No le hables de Kill Bill A Quentin Tarantino Fuente Tarantino No lo creo Sigue el trazo Yo te parto Como si fuera Hattori Ganso Dominic se puso Nombre por Dominio Pero tú te pusiste Tu estilo Y nos importa un comino Cállate, pendejo Ya te he matado El artesano Ahora es un arte insano No va a ganar aquí Porque yo lo aclaro Por mis huevos Que esta victoria Yo la gano ¿Cómo la vas a ganar? Es una victoria Si apenas sabe tomar Y se pone la corona Nunca reaccionas Ves que te parto En ritmo Te puedo ganar En este gran destilo Cállate, pendejo Lo lamento Es la odisea Dudo que se una Como una esta panquea No vas a ganar En Red Bull Que lo crean Mejor regrésate Al club de la pelea Al club de la pelea Eso es cierto Yo lo exporto Al club de la pelea Entraré como este Joto Jugaré con bases Mientras que lo azoto Me dicen ilusionistas A lo Edward Nortos A lo Edmanto Todo lo lamento Está contento Yo tengo el hip hobby Esto claro lo contemplo Le gano en el evento Me pongo a la militar Obedezca a su sargento No es cierto Quieres ganarme Tu reacciona No puedes ganarme Si ponme la corona Que yo vengo a joderte Con este gran dominio Ya viste Diste King Y este es mi dominio ¿Quién se la llevó? Uno Dos Sútil Sútil Ooooooooh 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 ¡Gracias!